Con el compromiso de trabajar por el planeta, Eldagrán busca proteger de posibles inundaciones al Hospital Municipal de Betulia, mientras que la sede administrativa de la Empresa de Servicios Públicos del Retiro funciona con energía solar. En el 2020, el Hospital de Betulia tuvo afectaciones en su estructura por las fuertes lluvias. Eldagrán realizó un proceso de diseño de estructuras para dar una solución a los inconvenientes. El hospital de este municipio, cual se vio afectado en noviembre de 2020 por unas altas precipitaciones que generaron un movimiento en masa, presentó inundaciones y afectación en varias de su estructura a raíz de estas altas precipitaciones. Con los estudios se pretende fortalecer la infraestructura física del hospital. Con estos proyectos, los cuales van a ayudar a fortalecer el servicio en el hospital, porque al mitigar todos estos fenómenos, pues nos van a ayudar a fortalecer en la parte de la infraestructura física. Con seis paneles solares, la Empresa de Servicios Públicos del Retiro comenzó a generar energía limpia para el funcionamiento de su sede administrativa y la estación de clasificación y aprovechamiento. Es para nosotros un orgullo y para nuestro municipio poder contarles que continuamos con la implementación de sistemas de energías limpias, de energías renovables. Con seis paneles solares en nuestras instalaciones, se generarán alrededor de 330 kilovatios suficientes para cubrir la energía de la parte administrativa y la ECA. La inversión del proyecto fue de 25 millones aproximadamente y esto le permite a la empresa ser autosuficiente.